El tercer bloque, para las más, para las menos... Déjame plantear un tema que me parece que por ahí puede orientar el bloque que estamos empezando. Hay una pregunta que uno se hace es, el discurso del oficialismo es, es una década en la cual casi no hay desocupación, donde bajó mucho la pobreza, con lo cual no se puede emparentar esto con el 2001, porque la gente no va a buscar comida, sino que va a buscar plasmas. Eso básicamente va a buscar otro tipo de artículos. Es más delito que hambre. Es así, está mezclado, hay una situación social que no es la del 2001, pero igualmente es explosiva, que es lo que percibe cada uno. En primer lugar, quiero decir algo que trascienda como posición política nuestra. Esto que obtiene la policía de un básico de 8.000, 9.000, la distinta... Sueldo inicial. Un sueldo inicial, no, es un sueldo básico que establece... No, no, es el sueldo a partir del cual después vienen todos los agregados. Sueldo inicial. Sueldo inicial neto bolsillo. Yo lo que creo es que ha puesto en evidencia que el salario mínimo en este país tiene que estar en ese nivel. Este es el costo aproximado de la canasta familiar. Y ese costo de la canasta familiar no lo está cobrando, sino una capa mínima de trabajadores. ¿Eso no es inflacionario? Inflacionario es pagar la deuda externa con la emisión monetaria. Ojo, ¿eh? Eso de darle la nafta a Chevron, la plata a los usuarios del exterior, financiado con emisión del Banco Central. No es inflacionario y cada vez que se habla del salario es inflacionario. De ninguna manera. El salario no puede ser nunca inflacionario, con que se achican las ganancias de grandes empresas. En función de todo eso se resolvió y tiene que haber un gobierno con capacidad de que lo resuelva. Pero ¿cómo un trabajador va a ganar menos del costo de la canasta familiar? ¿Dónde está la justicia redistributiva y todo lo demás? Esto lo ha puesto de relieve impensadamente la crisis policial. De una forma completamente accidental. Y hoy es el reclamo de los docentes de la provincia de Buenos Aires, el reclamo en el Chaco, el reclamo en Santa Fe, el reclamo en todas las provincias de parte de los trabajadores. Perdón, no, quiero agregar una cosa. Para discutir el desbordamiento del medio aguinaldo para los docentes en la provincia de Buenos Aires, Scioli se tomó dos meses para subir... Pero tenía plata. No tenía plata, ahora tampoco tiene plata. Alicia. Ninguno de los que ha dado este aumento tiene plata. Es imperioso tener un buen diagnóstico. Y yo creo que esa comparación que hacen ustedes del 2001 con lo que estamos viviendo hoy, es necesario comprender que no estamos en la misma situación. Yo creo que hemos empeorado la situación social en un sentido... ¿A respecto del 2001? Sí, en un sentido cualitativo. En un sentido cualitativo y cultural que es mucho más difícil porque esto no se soluciona con solamente un problema de ingreso. Hemos roto los vínculos sociales. No tenemos un proyecto común, tenemos un porcentaje de la población de una pobreza estructurada que no puede romper el techo e ingresar a eso que dice el Barba, que sí que existe. Hay un porcentaje de la población que vive en ámbitos de una economía, una economía desarrollada comparable con cualquier economía desarrollada del mundo, y hay otro porcentaje muy grande en la población que no puede acceder a eso con el agravante de un modelo consumista y de un sistema político de impunidad. Acá no se castiga la impunidad. Entonces, el derecho a robar parece ser que está instalado en la sociedad. Eso me gusta, eso lo quiero, eso lo tienen todos, yo también lo tengo si no lo puedo tener trabajando, lo tengo robando. Porque hay impunidad en la Argentina. Si el vicepresidente de la nación elude, eludió a la justicia de la forma que eludió, y me cuido muy bien de decir eludió a la justicia y creó un manto de sospecha sobre la figura, la segunda figura en responsabilidad política, la impunidad y el clima de impunidad permea a todos los sectores sociales. Y tenemos un porcentaje de la población que vive en condiciones infrahumanas. Y lo vemos en todas nuestras ciudades. Te propongo, Marta, lo que te quería proponer era que cierres vos. Como sos el único kirchnerista acá, me parece justo que puedas responder al final, porque si no estás contestando a siete al mismo tiempo. Felipe, vos querías decir algo. Yo coincido con el diagnóstico sobre el problema cualitativo en la sociedad argentina, por decirlo así, en ese quiebre moral que hay, coincido en que la moral se arregla de arriba para abajo absolutamente. Y se desarregla también. Y se desarregla también, es decir, que la responsabilidad de la cabeza en el tema moral es fundamental. Fundamental porque si no, creo en una situación de impunidad, donde algunos pueden hacer todo y nunca son castigados, y los demás son los que se enfrentan siempre con las balas de goma y a veces con las balas. Lo que yo quiero decir es que hay que, digamos, hay que plantearse algo, y no desde un balcón, pero hay que plantearse que hace diez años que hay un gobierno que puso su interés, uno de sus intereses, en la pobreza. Y gastó mucha parte del presupuesto y tuvo presupuestos cada vez más grandes. Estamos llegando al presupuesto más alto de todos en la historia, me parece, en términos reales, en política social. Y me parece que hay un fracaso en la política social. A mí me parece, y si tuviera que arriesgar algo, y con esto corto, porque no voy a dar una clase de sociología, porque no puedo, ni soy sociólogo, diría esto. Me parece que el gobierno hizo suya la atención a la pobreza del Estado y se olvidó de que la pobreza se combate integrando, integrando a los que están afuera, hacia adentro, integrándolos al trabajo. Y terminó dueño de una franja de la población que no le alcanza, que está dependiendo del Estado, que no le alcanza ni por asomo para tener un no plasma, un televisor común, y que están absolutamente detestados y odiados por gente, por trabajadores de clase media-baja, por la clase trabajadora en muchos casos. Me parece que hay una zanja ahí que la generó el gobierno durante todos estos años, y que nosotros tenemos que buscar fuentes. Les pido que sean lo más breves posible, porque estamos un poquito... Esto que plantea... Yo lo he visto. Esto se vivió en Córdoba. En Córdoba, mientras hablaban, se veían las imágenes que se veían, particularmente son las de Córdoba. Nosotros estamos viviendo hoy un cordón duro de pobreza y marginalidad propio del 2001. Y esto, yo puedo coincidir con el BARBA, que ha habido, o por lo menos en los hechos concretos, en el discurso y la vocación, un gobierno que ha tenido ganas, pero creo que ha fracasado terriblemente este tema. Y coincido con Alicia, estos sectores hoy son... Han sido... Voy a hablar de Córdoba para no ofender a nadie, porque conozco esa realidad, esa ciudad, porque él es gobernador. Han sido marginados. Las políticas del Estado que han sido pensadas provincialmente, para ellos han sido de un altísimo nivel de discriminación. Ciudades-Barrio ha expulsado fuera del cordón, del marco de la ciudad, del otro lado de la circunvalación. Policía represiva con artículos por el merodio, para que no pudieran pasar los pibes. Cuando se rompió ese flágil cordón que era la policía, son los pibes que entraron en la primera oleada. Entonces digo, pérdida de calidad educativa. Uno, mirá el cordón, esto estoy hablando, uno de cada tres pibes en Córdoba de 15 años de edad, que nosotros llamamos la generación de De La Sota, porque son los pibes de los 15 años del gobierno de De La Sota, es pobre de pobreza absoluta. Esos pibes sin educación, sin futuro, sin esperanza, sin sueño, de verdad que eso es mucho más complicado que hacer. Federico Ibaro. Yo lo que creo es lo siguiente, si te interesa de verdad la seguridad, lo que tenés que tener es una policía formada, educada y bien paga. Y controlada por la auditoría civil, todo lo que hay en la policía metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, me parece indiscutible eso, ¿no? Me parece que ese es un camino que hay que hacer. La segunda cosa que hay que darse cuenta es que si el Estado Nacional se lleva el 75% de los impuestos y todas las provincias juntas tienen el 25% para ocuparse de la seguridad, de la salud, de la educación, de la infraestructura local, no es raro que las provincias tengan, la Ciudad de Buenos Aires no depende tanto de la coparticipación, no depende casi nada porque casi no recibe, que las provincias tengan problemas serios de financiamiento de fuerzas policiales con una disparidad tan bestial como la que tenemos entre esta que estoy hablando de acá de la ciudad y otras de algunas provincias. Y el tercer tema es el que, insisto, de vuelta que lo mencionó recién Alicia, de vuelta, es el tema de que hay sectores en la Argentina que se cargan la ley. Y la gente los ve y entonces dicen, acá ustedes chorean, chorimos todos. Es lo que decían en la calle, flaco, choreá. Y entonces, esto, como también menciona Felipe, esto se transmite de río para abajo. ¿Verdad? A ver, yo creo que no estamos para nada, en el 2001-2013, la realidad absolutamente distinta, porque hay inclusión social, hay más trabajadores, mejoró el salario, bajó la pobreza, son datos crudos de la economía. Por otro lado, es cierto lo que dice Pinedo, comparativamente a la Ciudad de Buenos Aires de una policía nueva que gana dos veces más que la que gana la provincia de Buenos Aires. Porque tiene más recursos la ciudad, porque además está la Policía Federal, porque además tiene gendarmería, tiene mucho más presencia de seguridad la ciudad de Buenos Aires que el resto de la provincia. Y eso hay que resolverlo. Hay que resolver la coparticipación, eso está claro, pero es un problema entre todos. No es un problema del gobierno federal no resolver la coparticipación. Con esto digo, acá a la policía también hay que, en cada provincia, mejorarla. Hoy se está discutiendo, y yo creo que tiene que ser un avance de la policía comunal, para que cada intendente también sea responsable en su distrito lo que pase. Porque hay que prevenir, no es la policía para tener más, para reprimir, sí para prevenir, para tener presencia. ¿Qué te reclama el vecino? Lo que siempre reclamo, un policía que se lo conozca, que ronde por la calle, que pueda tener un patrullero rondando, no quiere una policía represiva, pero sí que le garantice presencia. ¿Qué pasó ahora? La policía se retiró, se retiró a la calle, no le dio ninguna garantía a los vecinos, y al contrario, hubo aliento de distintos sectores, algunos sociales, otros mafiosos, otros políticos, de que esto iba a ser un caos y que se podía robar. Y no fueron los más pobres, no fueron los de las villas que fueron a saquear el supermercado o que permitieron sacar un plasma. Miren las imágenes, está muy clara. ¿Quiénes fueron? Bueno, sectores medios, sectores juveniles, no sé, pero no eran los sectores de los barrios más humildes los que fueron a saquear. Miremos las imágenes, hasta había 4x4, mucha gente en auto, salió a saquear. ¿En algún caso? Sí, en varios casos, en varios casos, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió. ¿Pero por qué? Porque hubo una retirada de la policía. Ahora, digo yo, la policía tiene que cumplir con su función específica. El cierto es que hay que mejorar el salario y hay que resolverlo. Yo, él dice que de los 8.500, puede ser que sea el valor que pueda tener el salario hoy, pero este es el salario de bolsillo, quiere decir que viene, es con otro salario conformado, porque hoy, un salario básico, esa característica, para todos los sindicatos, no aguanta la economía. A todos. Dice que se retiró la policía, lo que se retiró fue el Estado. La gente vio que era esto, y fue lo que fue regalado. A los 7, le agradecemos mucho. Vamos a un corte, y cuando volvamos, casos bien concretos, dos dueños de supermercados chinos que tuvieron problemas.